Mi mente es una fortaleza inexpugnable Soy a las puertas de Schaffer y va a traer cola Apártate de mi camino, parte de Troya Sueñan, hablan convencidos como testigos de Jehová No creo nadie, que más da Todo sigue igual, estoy a punto de provocar una supernova Aunque despiertes de este sueño de golpe De pronto ves que es tarde La mayor parte ya la ha perdido hoy Me siento como el vendedor del tiempo Dale al play y de regalo prueba unos minutos Mi libertad es el bien más preciado Y este loco, nosotros mismos la entregamos Está en mis manos, yo voy a cambiar el guión Son muy malos, Street Lion, me explayo Llego con mi crío y se disuelven Ya no vuelven Se dan de hostias porque saben que en verdad lo sienten Es evidente No se acusan como a Harvey Oswald Mientras están tramando sus planes ocultos Yo sigo luchando, me he ganado mis alas Sigue rezándole a tus dioses, nos ha dado la espalda Ahora te la charla, sigue tu marcha Aunque no vean los panotes, esto es una jaula Es esa aura, que instaura Notas encima el ojo como Saruman o Sauron Sueños con Minotauros Me cuesta respirar tanto Chen Trace Meirei, Valencia sufre una plaga de Fakes Literio y disciplina como un Sensei ¡Hijos de puta!